¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig con Baby Alexander en sus brazos. Para iniciar voy a dibujar a Peppa Pig sus ojos, su nariz y la forma de su cabeza. Un círculo para su mejilla. Le dibujo una boca sonriente y sus dos orejas. Ahora dibujo la nariz del bebé Alexander y la forma de su cabeza. Dibujo sus ojos y trazo una línea para su boca. ¡Ay, parece que está asustado! Dibujo el resto de su cuerpo y las manos de Peppa también. Ella sostiene al pequeño bebé en sus brazos. ¡Oh, se ven muy lindos! Ahora dibujo su cuerpo y su cola y sus dos piernas. Finalmente trazo unas líneas como esta para el pasto y el sol en la esquina. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Ahora voy a colorear a Peppa. Yo uso rosa para su piel. Y violeta claro para su mejilla. Utilizo rojo claro para su boca. Le coloreo los labios de rojo. Coloreo su vestido de rojo. Coloreo la piel de Baby Alexander con el mismo marcador rosa que la piel de Peppa. Su vestido manga larga de bebé va a ser amarillo. Coloreo el sol de amarillo. Utilizo este marcador verde para el suelo cubierto de hierba. Y finalmente agrego un poco de azul claro al fondo. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!